Música Hola amigos de Cambio de Rasante, me llamo Juan Campos, algunos ya me conocéis Sabéis que estamos corriendo el campeonato España Resistencia Esto se corre en circuitos por toda España, somos los únicos gallegos que estamos corriendo este tipo de pruebas Se disputa el circuito permanente en Jerez, Montmeló, Jarama Son seis mítines todo el fin de semana En todo el año, dos carreras cada fin de semana, un total de doce carreras El año pasado ganamos la categoría inferior con un Peugeot Y este año decidimos, tras haber probado el coche en la última carrera de Madrid, en 2012 Dar el salto a una nueva categoría La categoría es de cinco y dentro de ella corremos la Copa Ibiza Tenemos un coche que probamos en la primera carrera con especificaciones 2012 Nos gustó, hicimos un resultado decente Y decidimos, gracias a la ayuda de Esteban Ballín Que es el propietario del coche y que nos lo cedió a un precio muy razonable Afrontar el resto del campeonato El 207 era un coche prácticamente de serie Quizá difícil de conducir, pero lejos de lo que era un coche de competir Este Ibiza ya es un coche de verdad, es un coche de correr Ocho segundos por vuelta más rápido que el Peugeot Con más posibilidades de reglaje Por lo tanto, un poquito más complicado de reglar Pero mucho más fácil de conducir una vez que está puesto a punto Se mete a nivel del resto de los competidores en todas las categorías Que son los Clio e incluso los Leones Con lo cual avanzamos muchísimo en pilotaje Y sobre todo en los tiempos por vuelta Tomamos el coche en Navarra, especificaciones 2012 El coche iba muy bien, saltamos una carrera para poder evolucionar el coche Y corrimos de verdad en condiciones iguales a los demás En la primera carrera fue Jerez, que era el tercer meeting del campeonato En la primera carrera hicimos la pole No está mal y lo que fue la clasificación de carrera fue segundos Nos metimos con todos en los tiempos y muy contentos, claro Ahora mismo Sear Catova aquí de Pontevedra nos está apoyando Igual que ONCE en el centro deportivo Son los patrocinadores fuertes que entraron este año Junto con los que ya teníamos Montugar, Allianz, Adega Castro Celta Son quienes nos apoyan de siempre Y hay que dar las gracias, ¿no? Porque no son tiempos para apoyar las cosas ahora mismo Que tal como está la automoción está complicada El equipo básicamente está formado por seis personas Un chofer que es quien nos lleva las carreras Dos mecánicos, la jefa de prensa y jefe de equipo Que se encarga de organizar todo Y la gran novedad este año es, después de un convenio Alcanzado con la Universidad de Vigo Viene con nosotros un ingeniero industrial de automoción Nuevo en este mundo Pero que para nosotros es fundamental La adquisición de datos en los coches Es algo que por aquí no es muy conocido En los rallies, pero en los circuitos es fundamental Y gracias a esto estamos evolucionando muchísimo Tenemos datos Que no podíamos esperar que los tuviéramos Y bueno, pues estamos muy contentos De haber logrado un apoyo Y poder conseguir que estos chicos O este ingeniero O sus compañeros puedan también Tener una opción de futuro de trabajo Gracias a nosotros ¡Gracias! 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 Empezamos la temporada simplemente tanteando Para ver cómo podíamos estar dentro de la Copa Ibiza Y después de haber hecho un podio en Navarra Y de traer un segundo puesto en Jerez Y un cuarto puesto en Jerez Nuestro objetivo no puede ser otro que estar entre los tres primeros De la categoría Vamos con el hándicap de no haber competido en Montmeló Pero nos quedan aún seis carreras Y a final de año podemos descontar un resultado Los rivales que tenemos más fuertes Es un equipo italiano Los vencedores del año pasado El de Marquis y Salerno Que corren con la escuadra todopoderosa Monlau Que son a priori los favoritos Tenemos otro italiano con el equipo Astra Que está ahora mismo situado en segunda posición Y el tercer equipo en discordia con nosotros Son los andaluces Son dos hermanos Los hermanos cabeza Que también corren con un equipo italiano curiosamente Y nosotros somos los cuatro Que vamos a estar ahí pegándonos por tres puestos El CER es hoy por hoy quizá el certamen más importante El panorama nacional Hasta ahora se dividían las seis categorías que tiene el CER Se hacían dos carreras Una con tres categorías y otra con tres Con unas parrillas de más o menos 30 o 40 coches cada parrilla Un poquito yo creo que por la crisis Bajó el número de inscripción Entonces el número total de inscritos son en torno a 50 Y decidieron juntar todos en una sola parrilla 50 coches en una parrilla son muchísimos Aunque sean categorías distintas Y corren distinto Es inevitable los toques Y a veces tienes que incluso pelear con gente Que no es de tu categoría Es un poquito más complicado correr Pero bueno, tenemos un buen certamen Y yo creo que por ahora Aún es de los mejores de toda Europa Y no, tenemos un buen error Galicia es tierra de rallies, en Galicia tenemos ciento y pico inscritos en cada rally, eso no hay en ningún sitio de España, que nosotros seamos los únicos que estamos en circuito pues somos un poquito raros, nos da el beneficio de al ser los únicos también tener cierto protagonismo, pero bueno, en Galicia hay rallies y rallies, el circuito más cercano son 600 kilómetros y es difícil que haya afición teniendo un circuito tan lejano. Tenemos Portugal, tenemos Braga aquí cerca, pero tampoco hay pruebas de nivel suficiente como para atraer el público gallego, alguna puntual, pero no hay un campeonato potente. Soy médico, médico de urgencia, médico de emergencia y estoy implicado en la seguridad en el mundo del automovilismo, hicimos varios protocolos para la Asociación Gallega y ahora mismo volcados en el trabajo de los coches R que empezaron a trabajar este año en el campeonato gallego de rallies, nos está dando trabajo ponerlo a funcionar, pero creo que es uno de los avances más importantes, la seguridad en los rallies, que quizás era el punto un poquito más débil que había. Bueno amigos de Cambios de Rasante, esto es todo, veis un poquito el coche por dentro, desde aquí ahora quedáis invitados a nuestra siguiente carrera que es en el circuito de Jarama en septiembre y si vais por allí veréis unas carreras muy bonitas, muy divertidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!